Si Marisa lo sabe, se quiere ganar el reloj de relojería Mitre, es sumergible, te saca foto debajo del agua, Marisa hace reloj. Si, vos te ponés citas en la selfie con el reloj. Lo tiene solamente relojería Mitre y te lo regalamos hoy. Además hay otros premios más, lindos, 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 para compartirlos en el programa y compartirlos en familia. Está con nosotros el movimiento Evita, el movimiento Evita, agrupación del Partido Justicialista, del Movimiento Nacional Justicialista, que bueno, en su tiempo ha tenido otros integrantes y que hoy vemos caras nuevas, jóvenes, Juan, Cintia, Dayana y Dayana. ¿Cómo andan? Bien. ¿Son peronistas ustedes o no? Si alguien le preguntaba, ¿ustedes son peronistas? Muy peronistas. Muy peronistas, muy bien. Lo importante es tener una filosofía, ¿no? Querer en algo, trabajar. Sí, sí. Bueno, para comentarle a la gente, el movimiento Evita, quiénes somos, cómo pensamos, el movimiento Evita históricamente y desde sus inicios siente una identificación que a través del tiempo se fue arraigando, que es con los sectores populares. Si no sos nacional y popular, no sos peronistas. Campo nacional y popular. Este año estamos comenzando un proceso de reorganización en el sentido, de reestructuración en el sentido organizativo. Y como todo proceso, tiene su tiempo. Es decir, nosotros hemos desarticulado varias cosas que no estaban funcionando y ahora las estamos haciendo funcionar. Estamos realizando grandes, grandes cambios. Y, bueno, también tenemos presente de que ninguna organización, no nos pueden decir lo contrario porque ninguna organización, ningún movimiento ni tampoco ningún dirigente, por más capaz que sea, podrá cambiar las cosas si no existe una ciudadanía dispuesta a participar activamente en ese cambio. Y por eso, desde nuestro lugar, desde el lugar de la juventud, hacemos un llamado a aquel joven trabajador, a aquel joven estudiante, o joven trabajadora, joven estudiante, terciario, o universitario, a sumarse a este nuevo espacio que estamos creando. Incluso yo mismo me he sumado, porque soy nuevo en el movimiento Evita, yo mismo me he sumado en busca de, creyendo en valores y convicciones. Tenemos claro que tal vez no vamos a ser los mejores, pero vamos a cambiar muchas cosas y otras a mejorarlas. Pero lo que es seguro es que, a partir de muchas ideas, podemos contribuir a una finalidad común que es, que está más que clara, que es ayudar a lo que más necesitan. Ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad. A partir del fortalecimiento, la posibilidad de acceder a un techo, a un trabajo o a la educación, que es lo que nos moviliza y lo que hoy nos trae hasta acá. Bueno, en ese sentido, hay actividades previstas en esta etapa, que estamos en el mes de febrero, y recién decíamos, van a empezar las clases, y más allá de que empiecen o no, ustedes están trabajando. Sí, sí, es una necesidad básica que lo fuimos viendo en los barrios. Por ejemplo, ¿de qué barrios sos vos? Yo de Loteo Belén. Loteo Belén. ¿Vos, Dayana? Loteo Nardelli. Loteo Nardelli. ¿Y vos, Juan? Barrio Sarmiento. Barrio Sarmiento. Muy bien. Es decir, ustedes están en contacto con la gente. Sí, nosotros hacemos merenderos durante todo el año. Y, bueno, surgió la idea de una mamá, se acercó a nosotros y nos dijo si se podía hacer mochilas y cartucheras. Mochilas y cartucheras. Para los niños de Loteo Belén. Nosotros nos juntamos como movimiento, porque somos una agrupación donde trabajamos todo en conjunto. Y lo charlamos, lo vimos. Y era, es una muy buena idea la cantidad de chicos que necesitan. Entonces nos juntamos el sábado 8, nos reunimos a ver qué era lo que podíamos hacer. Y ya cada una de su casa empezó a llevar una tijera, hilo, aguja, jeans. Tenemos material de eso, ¿no? Sí, fotos. Y empezamos. Tenemos fotos de lo que están haciendo ya. Ya. ¿Cuántas personas son las que necesitan en el barrio Belén o en el otro Loteo? Y en realidad muchas. Muchas. ¿Ustedes apuntan a toda la ciudad de Reconquista o primero a los primeros? Nuestro objetivo era llegar a entre 200 y 500 mochilas y cartucheras. Pero como fue algo rápido porque se acercaron a ponerle 10 familias a decir que los hijos no iban a asistir a clases porque no tenían nada. Entonces por eso se hizo la campaña de útiles y bueno, y esta campaña que estamos a full, somos 5 costureros que estamos funcionando. ¿Dónde están dayando los costureros? En todos los distintos barrios, Belén, Guadalupe, Guadalupe Sur, Nueva Fe, Loteo Nardelli. Loteo Nardelli. 5. Por ahora. Por ahora. Y en el movimiento también se está trabajando. Es decir, ustedes trabajan en la confección de estas mochilas artesanales y cartucheras artesanales. ¿Qué necesitan para eso? Telas de jean. Telas de jean fundamentales. Porque hay muchos jean por ahí que los tienen guardados porque no los usan más. Llevenlo. Tres tazas de tela, de cortinas, de manteles. Tela resistente que sean para decorar o armar. En lo que refiero a la confección, costureros, ustedes dicen, bueno, tenemos máquinas, ¿tienen máquinas para hacer esto? Sí, hay máquinas. ¿Qué necesitan para las máquinas? Y agujas, hilos, eso. Porque lo demás tenemos todo, Dios. Lo demás tenemos todos, así que... ¿Dónde pueden llevar? Al movimiento Evita. ¿Dónde está el movimiento? El local se encuentra el 27 de abril al 1025 o más conocido como calle 44 en frente al parque industrial. Calle 44 al 1025. 1025. 1025, estaría... Entre calles Iriondo y México. Entre Iriondo... Y México. Y México. Cruzaba la UTN. Ah, sí. En diagonal, así. Muy bien. Allí entonces se puede llevar por calle 44 todos los elementos, todo el que tenga la Reconquista que tenga, o pueden dar un número ustedes para que lo llamen y digan, tengo cuatro jeans. ¿Pueden venir a buscarlo? Estamos trabajando mucho con lo que es las redes sociales. ¿En Facebook? En Facebook nos pueden encontrar como Movimiento Evita Reconquista y también en Instagram como Movimiento Evita Reconquista o la página es Movimiento Evita Reconquista. Sí, pone Movimiento Evita y va a aparecer. Aparece seguro. Lo primero que aparece es, dame nosotros eso. Sí, señor. Bueno, ¿y un teléfono? Eh, 22, 16, 69. 22, 16, 69. Se pueden comunicar con nosotros, cualquier cosa, si no lo pueden acercar, nosotros lo Claro, hay muchos comunidades que por ahí no tienen tiempo, trabajan y demás. Entonces dicen... Sí, si lo acercan al local está abierto de 8 a 11 y de 6 a 8. Bueno. Seguro que va a haber mucha gente colaborando con usted porque... Sí, mucha gente colabora. Por un lado es la campaña solidaria de Mochilas, que está en la chica de textil, y por otro lado son los útiles escolares, también estamos recolectando útiles escolares, porque son cartucheras, lápices de colores, lápices de escribir, reglas, todo eso va a ir donado a los niños y niñas de todos los barrios de Reconquista y si llegamos también a Avellaneda. Claro. Sí, señor. Muy bien, en Avellaneda tienen gente, los tres son de Reconquista, ¿hay gente de Avellaneda en Movimiento Evita o no? Sí, hay una persona que está coordinando acá. Y están colaborando mucho de acá de Avellaneda también. Sí, de Avellaneda, para bueno mucho. Sí, sí, a través de las redes sociales, ahora tenemos que salir a la salida, tenemos que pasar. ¿Algo más para decir? Rápido, porque se trae el muchacho del bingo adelante y me mira con una cabeza. Apelamos a la solidaridad de la gente de Reconquista, tanto como de Avellaneda, y a aquellas personas que tienen y pueden ayudar a la gente que lo hagan. Por supuesto. Porque hay gente que realmente la está pasando mal y necesita y espera de todos nosotros. Muy bien, felicitaciones por la iniciativa de hacer mochilas y cartuchillos artesanales para que los chicos puedan llevar con orgullo, porque lo importante es justamente eso, ¿no? Tener el elemento necesario para trasladar todo hasta la escuela. Gracias por venir. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Gracias a Cintia y gracias a Dayana. Recordá el número de teléfono, 22 16 69, para comunicarte y dejar un WhatsApp. ¡Suscríbete al canal!